... Compares Roberto, ¿en qué te inspiraste, compadre, para componer esta canción tan bonita? Bueno, esa canción que grabaron los muchachos es una canción que me llegó del corazón, pero tu arreglo tiene mucho que ver, ¿eh? ¡Ja, ja! Compares, muchas gracias. A ver, muchachos, échenle, échenle, very good! Desde Monterrey Junté lo más hermoso que viví yo contigo, los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz, y en mi adiós te deseo lo mejor Pero esté donde esté, nunca voy a olvidarte Y yo te juro que no, tratar de olvidarte Si no tienes amor, para mí no me importa Yo te quiero morir, sobre todas las cosas Junté lo más hermoso que viví yo contigo, los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz, y en mi adiós te deseo lo mejor Pero esté donde esté Pero esté donde esté, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si no tienes amor, para mí no me importa Yo te quiero morir, sobre todas las cosas Adiós Así no más quedó Sandero